COVID. Tenía que confesarte que cuando te creé al inicio de esta pandemia nunca pensé un atrecho, llegar a formar parte de mi vida como tú lo estás haciendo. Y bueno, quería darte las gracias y que lo supieras. Creo que es el momento de encontrar un lugar para ti en esta casa y así sacarte del cubo de la ropa sucia. O sea que manos a la obra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!